Cuando haya algo más sustancial se lo contaremos, pero de momento lo que va apareciendo, de momento lo que va apareciendo es que si alguien esperaba que Puigdemont saliera al balcón emulando a Compaix a proclamar la República Independiente catalana o la República Independiente de su casa o lo que fuere, parece que se puede ir olvidando. Aquí está la CUP en la calle llamando a la lucha no violenta, que es una típica fórmula de la ultraizquierda de todo el mundo, eso es típico, y el gobierno catalán en el recurso contencioso administrativo, es decir, comportándose como unos rajoyes cualquiera, lo cual a lo mejor da la razón a quienes piensan que es posible erosionar un poco la firmeza separatista del gobierno catalán y terminar haciendo un pacto, o más bien una componenda para ser precisos, con el sector menos ultramontano del PDCAT y compañía y tratar de llegar a un acuerdo mal que bien que pueda aceptar eso que los finos llaman el establishment y un servidor llama la oligarquía catalana, y que antes se llamaba el puente aéreo, esa gente que vive ahí haciendo negocios normalmente con dinero público, aunque también con dinero privado, todo se ha dicho. Jesús, ¿cómo lo ves? Muy divertido y por otro lado desesperante, porque a mí esta cháchara de legulejos me pone enfermo, y te lo digo como jurista que soy, me pone malo. ¿Sí, no? Sí, porque al fin y al cabo resulta que las cuestiones de las naciones, si existen o no las naciones, si se parten o no, se dirimen en cuestiones de si el artículo tal del código civil, del código penal o de la ley de procedimiento administrativo, a mí me parece penoso. Como está aquí Jesús Lai, que lleva años y años y años estudiando para su desdicha, porque yo sé bien que está hasta el gorro, pero bueno, que se le va a hacer, la realidad se empeña en conducirla llenada, ¿sabe usted lo de la roca de Sísifo? ¿No? ¿Es lo mismo? Bueno, el tema catalán, digo, yo no quiero dejar de comentar con él cuestiones que son absolutamente fundamentales, porque mucho más allá y muy por encima del debate jurídico, reglamentario e incluso del debate político presente, están legitimando el discurso separatista y no están siendo desinimidas por quienes deberían legitimar el discurso de la Unión Nacional Española. Y nosotros queremos recordarlo de esta manera porque es extraordinariamente importante. Por ejemplo, dicho por Romeva, Junqueras, Puigdemont y compañía en estos días, el Parlamento catalán es más antiguo que las Cortes Españolas. Bueno, eso es una estupidez porque evidentemente a lo que se está refiriendo es a las Cortes Medievales, ¿no? En primer lugar, eso no es un Parlamento, en segundo lugar, eso no es un Parlamento democrático. Y en tercer lugar, las Cortes Medievales más antiguas del mundo son las leonesas, o sea que es que... Sí, señor. Ya sabes que hay castellanos que dicen que no, que hubo una reunión antes en Castilla, pero las primeras Cortes en las que aparece el Estado ya no representado, antes que las inglesas, son las leonesas. Sí, sí. Y por una razón, por otra parte, no cree usted que el rey era particularmente demócrata, lo que parece que necesitaba fundamentalmente el apoyo de las ciudades para contrarrestar el poder feroz de los nobles. Y para que le dieran dinerito. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Meter a las ciudades y sus representantes en las Cortes junto con los nobles y junto con el alto clero. Es decir, junto con lo que hoy serían los presidentes autonómicos. Claro, que eran los señores territoriales. Y así nacen las primeras Cortes, en ese sentido, democráticas de Europa, que son las leonesas. ¿Y había un Parlamento catalán? No. Bueno, había unas Cortes de Aragón. Después, 150 años o así más tarde, y por cierto, en fin, enorme mérito. Y unas Cortes que funcionaron muy bien. Por cierto, los tres brazos de las Cortes eran el real, el eclesiástico y el militar. Es decir, la oligarquía. Estamos hablando de unas Cortes que no tienen nada que ver con la soberanía nacional y con la representación del pueblo. Es más, las famosas Cortes que se reunieron en 1701-1702 con Felipe V, las inmediatamente anteriores a la guerra de sucesión, las Cortes en las cuales los catalanes prestan juramento de fidelidad a Felipe V, fueron unas Cortes en las que la oligarquía catalana de la época pretendió arrancar nuevos privilegios para ellos, para ellos como clase y para ellos como personas en muchas ocasiones. Es decir, que no tenían nada que ver con, vamos a conceber aquí el derecho al voto al pueblo... Esto es muy importante por lo siguiente. Esto que se ha explicado Jesús. Yo aquí lo comentaba el otro día. Porque resulta que históricamente Cataluña ha sido, en particular Cataluña, dentro del conjunto de la corona de Aragón, dentro del conjunto de las monarquías cristianas españolas, ha sido el lugar donde más y más ferozmente ha perdurado el poder feudal en España. Sin ninguna duda. Donde menos libertades ha tenido la gente del común. Sí, sí. Es más, se podría decir que el único lugar de España donde arraigó el feudalismo fue en Cataluña. Entre otros motivos, por la extraordinaria movilidad de la frontera castellana en perspectiva guerra contra los musulmanes y la extraordinaria movilidad social de la sociedad castellana, cosa que no sucedió en Cataluña. Y además hay que pensar, por ejemplo, en dos datos curiosos. El primero, la famosa sentencia de Guadalupe, cuando Fernando el Católico echó una mano a los payeses. Los malos usos. ¿Sabe usted qué es eso? Vamos a ver. Por pura tradición se había consolidado el derecho que se habían tomado los señores territoriales, muy particularmente en la corona de Aragón, muy concretamente en Cataluña, de atar al payés, al campesino, al manso. Payés de remensa. Viene de ahí la fórmula. Después de innumerables peticiones de los campesinos, algunas de ellas alzadas en armas, es Fernando el Católico, que era ferrero de Aragón, hay que recordar, viene en Guadalupe, pero una sentencia arbitral, elimina estos. Por cierto, nunca estuvo entre esos usos el derecho de pernada. Eso es mentira. Eso es una invención moderna. A mucha gente le cuesta creerlo, pero ya se lo digo yo. O sea, no hay ningún historiador decente que hoy en día diga que eso existió. Pero sí hay otros malos usos. Empezando por el que un tipo no podía cambiar de tierra si quería, cosa que en Castilla sí podía hacer. Claro, digamos que para ponerlo en lenguaje actual, podríamos decir que el rey de España tuvo que venir al rescate del pueblo catalán de sus jerarquías, de los que mandaban en Cataluña en la época. Y el segundo dato curioso es que hubo una enorme cantidad de cataranes, entre ellos nada más y nada menos que Lázaro Dou, el que luego sería el presidente de las Cortes de Cádiz, de las Cortes que redactaron la Constitución de 1812, que agradecieron a Felipe V que hubiera eliminado un montón de estos privilegios, entre ellos, por ejemplo, el de poder sacudir a sus siervos que tenían todavía los catalanes en 1702. Cosa que conviene recordar, porque normalmente se nos cuenta la historia exactamente al revés, por ejemplo, y a eso iba a ir yo ahora, el mito de que en 1714 se perdieron libertades ciudadanas, populares, digamos, identitarias de los catalanes. Por eso es un disparate fenomenal. Sí, sí, lo que sucedió fue que muy en la onda de la Europa de esa época y, por supuesto, de la Francia, de Luis XIV, el abuelo de Felipe D'Anjou, la tendencia en toda Europa era a la uniformización de legislaciones y a la centralización de las cosas, digamos. Pensemos que pocos años después, bueno, perdón, a principios del siglo XIX, es decir, pocos años después de terminado el siglo XVIII, Napoleón dio un paso más en esta dirección con el código de Napoleón, es decir, con la unificación, sistematización y ordenación de la legislación de un país que luego, por supuesto, serviría como ejemplo para todos los demás. Pero esto era un proceso que ya venía de atrás. Venía de muy atrás porque es el proceso natural de consolidación del poder público de la corona sobre el poder privado de nobles y de señores porque ahora visto hoy con ojos románticos puedes decir qué bonito y plural aquel mundo en el que cada territorio tenía su pequeño fuero, como braños era, no sé qué. Bien, sí, pero eso es la parte romántica. La parte real era que al final el señor podía hacer lo que le diera la gana en su predio por encima de la ley porque él era la ley y no hay cosa más injusta que eso. Una de las razones por las que se acabó unificando Alemania era porque, según cuentan los literatos de principios del siglo XIX, llevar una mercancía de un punto a otro de Alemania podía significar el pago de 40 peajes. Pero claro, como había un montón de reinos y de educados y de condados y de señoríos, cada vez que pasaban a la frontera de uno a otro y estamos hablando de cientos de entidades estatales tenían que pagar peajes, tenían que pagar aduanas. Entonces, claro, eso era absolutamente imposible. Esto también lo derogó Felipe Quinto. En España. Que fue una de las razones por las que Cataluña pudo empezar, por ejemplo, a exportar sin ningún tipo de aranceles al resto de los territorios de España. ¿Sabes por qué la Plaza Mayor está donde está? Porque la Plaza Mayor de Madrid resulta que la muralla de Madrid antigua está en torno de lo que yo se pareció real, que era el alcazar antiguo, etc. Como cada vez que entraba se había que pagar portazgo, arancel, la gente empezó a acumular los comercios y las casas de los comerciantes en el Arrabal. Claro. Que era aquello que era una antigua laguna de los Lujanes y no sé qué. Y allí se empezó a encontrar una plaza, espontáneamente, porque era el lugar donde la gente salía de la ciudad a comprar para que no tuviera que entrar el comerciante y no cargar el grono impuesto. Y allí fue creciendo una plaza, una plaza que cuando llega Felipe II convierte en la Plaza Mayor, la plaza principal de la capital. Hablando de estas cosas, una anécdota que se sale un poco de la cuestión del siglo XVIII, pero que tiene mucho interés en este sentido, de los fueros y las peculiaridades y los privilegios, fue que cuando en 1839, cuando termina la Primera Guerra Carlista y se empieza a discutir la cuestión de la derogación foral, las provincias más activas, las más interesadas en que se eliminaran los fueros vascos, eran, como es lógico, las limítrofes, porque eran las que se veían perjudicadas. Igual que hoy, por cierto, con el tema de las vacaciones fiscales y con el tema de los privilegios fiscales vascos. Entonces, las provincias más pugnaces contra los fueros vascos fueron, como es lógico, Santander, el puerto más cercano, Gijón, La Rioja, etcétera, etcétera, Logroño. Y curiosamente, una de las ciudades que más presionó para que se abolieran los fueros vascos fue Barcelona. Bueno, claro, porque también ella quería tener las mismas condiciones para comerciar con su puerto que las que tenían los bilbaínos y los guipuzcoanos. Cosas que conviene saber. Otra cuestión que conviene saber. La idea de que la derrota en la guerra de sucesión, en 1714, acabó con la cultura catalana que fue sepultada por una ola de castellanismo absolutamente infecto con el olor a ajo. Bueno, vamos a ver. El propio compromiso de Caspo está escrito en castellano, si me recuerdo mal. Es el compromiso por el cual los Trastámara pasaron a ser reyes de Aragón. Bueno, el catalán, a la altura de principios del siglo XVIII, no era una lengua común en Barcelona. Dato escogido con la peor de mis intenciones. Francisco de Castelluí fue un ilustre austracista, un general de la coronela, fue uno de los que resisten hasta el último momento, el 11 de septiembre de 1714, fue uno de los redactores del famoso bando este apelando a los cataranes a dar su vida por la libertad de toda España. Sí, sí, cosa que conviene recordar. Este señor, luego en su exilio, como austracista, se tuvo que exiliar y estuvo el resto de su vida, lo pasó en Viena, voluntariamente, nadie le prohibió venir aquí, pero él vivió en Viena en la corte de su emperador, del archiduque Carlos. Archiduque entonces, emperador después. Así es que allí se dedicó las últimas décadas de su vida a redactar la gran obra, el gran testimonio, la gran fuente de la guerra de sucesión que tenemos hoy, que es lo que redactó Castelluí, desde el punto de vista austracista. Curiosamente, buena parte de la documentación la consiguió carteándose con los austracistas que se habían quedado en España, entre ellos, nada más y nada menos que Rafael Casanova, que aquí vivió y aquí ejerció de abogado hasta que murió ya mayorcito 30 años después. Pues bien, ese libro que es el libro clave para comprender la guerra de sucesión y el libro clave desde el punto de vista austracista de los protestadores está escrito en castellano. Por si usted, claro, si usted no es valenciano igual no lo sabe. Aquello no fue una guerra de nadie contra Cataluña específicamente, sino una guerra que yo no me atrevería a llamar civil porque es otra cosa, dinástica, entre dos candidatos, cada uno de los cuales en distintos momentos representó distintas formas de concebir el Estado fundamentalmente para ganarse la voluntad de unos y de otros. Porque luego en el XIX el historiador progresista te dice, el Borbón representaba la modernidad francesa. Eso es una cosa ex post. Felipe Quinto nada más llegar jura a los fueros de Aragón. Y por cierto, Barcelona jura a Felipe Quinto lo que parece que luego cambian de bando. Es decir, que no está la cosa tan clara. En todo caso, el hecho es que según va avanzando la guerra finalmente los que apoyan a Rachid Duque Carlos de Austria son aquellos que quieren mantener una estructura foral anterior. Es decir, con sus propias cortes, fueros, etc. La España tradicional. Lo que querían conservar era la España tradicional. No la Cataluña, no sé qué. La España tradicional. Por ejemplo, mi pueblo. Y Valencia se hace austracista precisamente porque lo que no quiere es depender ni de Madrid ni de Barcelona. Sino tener su propia ley. El reino de Valencia es reino como tal desde la conquista por Jaime I el conquistador precisamente para que no cayera en garras de los depredadores, los varones depredadores de Cataluña y de Aragón. Cosa que conviene saber. Bueno, el hecho es que después de la derrota a Cataluña se la privilegió ampliamente pero a nosotros nos dieron morcilla. Nos dejamos en almanza todo lo que teníamos y se acabó. Es curioso, después de la guerra de sucesión es Cataluña la privilegiada. Es más, a lo largo del siglo XIX la discusión entre librecambistas y proteccionistas que es uno de los ejes centrales del libro que supongo que después mencionarás como digo la discusión proteccionistas librecambistas se centró no por opiniones políticas es decir, no es que el proteccionismo fuera cosa de los conservadores y el librecambismo de los liberales sino más bien por regiones. ¿Por qué? Porque las regiones más productoras eran proteccionistas porque querían tener garantizado que los españoles consumían sus productos frente a los extranjeros que por ejemplo en el caso de los textiles y en el caso de los textiles ingleses eran mucho mejores y más baratos que los cataranes. Entonces para poder competir con ellos se protegió la industria textil catarana durante más de dos siglos. Pero curiosamente las regiones más librecambistas fueron las que querían exportar. La más importante de las cuales fue precisamente Valencia. Entonces las discusiones a lo largo de todo el siglo XIX entre los políticos valencianos y los políticos catalanes sobre esta cuestión fueron muy agrias porque los valencianos se quejaron durante siglos como digo de que no podían exportar fácilmente sus productos debido al proteccionismo impuesto para beneficiar la industria catalana. Hoy nos hemos cobrado la venganza histórica porque CaixaBank acaba de anunciar que se traslada a Valencia definitivamente. Muchísimas gracias CaixaBank vais a vivir muchísimo mejor donde va a parar hombre sin ánimo de desmerecer a nadie. A lo largo del XIX es interesante que Cataluña no aprovecha si hubiera existido como entidad que deseaba su independencia no aprovecha la invasión francesa para cobrar su independencia más bien al revés. El mariscal Bertier escribió que de todas las regiones de España la que más encarnizadamente se había levantado contra los franceses había sido Cataluña. Tenemos una matanza en Barcelona además son dos italianos Napoleón aquí si no me equivoco en Barcelona tenemos la gesta del tambor del Bruch que es una cosa preciosa de contar tenemos dos sitios en Gerona tremendos en uno de ellos por cierto flota por bien a veces en tierra la bandera roja igualda no se lo conviene saber que es así ¿me permites una anécdota curiosa? por favor hubo un pintor catalán de mediados del siglo XIX Martí Alsina que fue el principal representador digamos de los hechos de la guerra de independencia en tierra catalana y dedicó muchos de sus cuadros pues a la cuestión del Bruch y a la de Gerona etc. y su cuadro más importante es los el sitio de Gerona perdón los defensores de Gerona y es un cuadro muy grandote que se encuentra ahora en Gerona en un hospital que previamente había sido perdón en las dependencias de la Generalidad en Cataluña que previamente habían sido un hospital pues bien este cuadro enorme que está ahí como escondidito a pesar de que es muy muy grande representa al general Álvarez de Castro al frente de los soldados con la bandera rojigualda y la negra del tercio de Miguel Etes haciendo una salida para atacar a los franceses que estaban bloqueando Gerona bueno pues este es digamos el cuadro el cuadro digamos icónico del sitio de Gerona en el siglo XIX pues bien un siglo después hace perdón dos siglos después en 2008 cuando se celebró el el bicentenario de la guerra de independencia la Generalidad editó una guía turística sobre los sitios cataranes de la guerra de la independencia y para ilustrar el sitio de Gerona hace una especie de caricatura o una especie de representación moderna de ese cuadro de Martial Sina pero resulta que los que salían por la puerta de Gerona para luchar contra los franceses enarbolaban la señora bandera que nadie usaba en esa época cosa que me importa mucho subrayar por una parte efectivamente la infame capacidad de deformación que tiene esta gente que no para en barras ni siquiera en cuatro barras cuando se trata de falsificar la historia y en segundo lugar la señora que es una bandera preciosa fíjate yo la llevo en el corazón la más antigua de España era una bandera de armas real es por tanto no era una bandera popular en 1714 en el sitio de Barcelona cuando la guerra de sucesión la gente sale con la bandera de Santa Eulalia que era la bandera de la ciudad de la patrona de la ciudad y en Gerona la gente va con la roja igualdad que es una bandera no oficial que no es la bandera real porque la bandera real todavía es las aspas de San Andrés la Cruz de Borgoña y sale con la bandera popular que es la roja igualdad que se populariza espontáneamente y que se utiliza como reconocimiento hoy en todo caso ya se ha disuelto cualquier posibilidad de error porque hoy estamos viendo como la guerra que vivimos no es una guerra entre la señoría y la roja igualdad sino una guerra entre la señoría y la roja igualdad juntas contra la estelada que es un invento cubanizante es decir contra la Cataluña de verdad perdón de la Cataluña de verdad contra la utopía absurda de la independencia catalana es decir la Cataluña de verdad contra la Cataluña falsa todo esto para qué lo estamos contando fundamentalmente para tratar de demostrar enlazando un lecho detrás de otro de una forma en fin un poco caótica pero creo que lo cuente que Cataluña que es una región histórica por supuesto con su personalidad faltaría más y con un idioma que a mí me parece precioso y que hay que conocer y que gracias a Dios la renaissance recuperó en el siglo XIX porque si no se hubiera perdido por completo eso es tiene una historia que es propia sí singular sí pero absolutamente indisoluble del resto de España y que ni siquiera en sus rasgos de singularidad más acentuada tiene nada que ver con la fábula que está contando el separatismo actualmente por esto ya que has hablado de la lengua catarana me voy a permitir recomendar a nuestros televidentes que hagan el esfuerzo ya que evidentemente como has dicho muy bien antes todo el mundo habla catalán ya en España de tantas cosas que estamos viendo en televisión en los últimos meses yo les recomiendo encarecidamente que lean los versos de Verdaguer en catalán evidentemente porque son prodigiosos no son muy difíciles de comprender y si hay cuatro palabras que no se entienden hoy en día no hace falta ni comprar un diccionario porque San Google nos lo da todo merece la pena solamente por poder leer los prodigiosos versos de Verdaguer merece la pena saber un poco de catalán o por lo menos hacer el intento de intentar leerlo Jacinto Verdaguer Musen Sintu Verdaguer porque era cura además una cumbre poética sin ninguna duda la renascencia rescata la lengua catalana con los famosos juegos florales y otras cosas dentro de la onda del XIX europeo de recuperación de las identidades populares lógica en un tiempo en el que se está hundiendo la vieja legitimidad monárquica etcétera solo parcialmente y de forma muy minoritaria ese movimiento tiene un fondo político en aquel momento en el principio ninguno es más se podría decir que los versos y los textos más inflamadamente patrióticos patrióticos españoles que se escriben en España en el siglo XIX salieron de plumas catalanas empezando por lo propio Verdaguer Verdaguer tiene un libro titulado Patria que yo le reto que lo lean un verso dedicado a la batalla de Lepanto el otro a los de mayo o sea en fin y eso está escrito en catalán y Rubio y Rubio y Ors otro de los de los primeros recuperadores de la lengua catalana es más fue el primero que empezó sistemáticamente a editar versos en catalán a mediados del siglo XIX y que con el seudónimo de El Gaiter de Llobregat como digo publicó numerosos libros con versos en catalán tiene una enorme cantidad de versos tanto en catalán como en castellano pues a las hazañas bélicas tanto del pasado como del presente es decir hablando de la guerra de África de Prín y de los voluntarios catalanes y siempre en una perspectiva evidentemente española en aquel momento en el siglo XIX españoles están pasando músicos al mismo tiempo todas ellas traumáticas y desde mi punto de vista bastante desagradables pero bueno esta es una cosa muy personal por una parte tenemos este renacer a fin de para las culturas locales etcétera que es un poco en todas partes también porque un poco más tarde ser en el País Vasco también en Galicia al mismo tiempo empieza a desarrollarse una sociedad industrial con lo cual aparece el movimiento obrero cada vez más gente en la periferia las desamortizaciones liberales contra lo que siempre se ha dicho en nuestros manuales fueron una catástrofe que fundamentalmente sirvieron para darle las tierras de los viejos nobles a los nuevos burgueses y mandó un montón de gente del campo a la ciudad con una mano delante y otra detrás empieza a aparecer una gran periferia social que va a alimentar el movimiento obrero al mismo tiempo y sin relación directa con nada de todo esto tres guerras sucesivas carlistas que en principio son guerras por la continuidad dinástica que encierran un fondo ideológico decisivo sin ninguna duda sobre todo religioso sobre todo exacto sobre todo religioso que hoy intenta interpretar algún desatentado liberal siempre como una especie de nacionalismo a fan la letra pero nada que ver con eso porque el aliento fundamental de las tres guerras carlistas es religioso tradicional no es un pre-separatismo y de hecho las tres surgen al margen de los movimientos de recuperación de la identidad regional si hay un testimonio entre muchos pero hay uno muy curioso de un coronel prusiano cuyo nombre ahora se me acaba de ir no te preocupes da lo mismo que participa en la primera guerra carlista en el bando carlista era un legitimista que viene a luchar por el bando de Carlos María Isidro y en su recopilación de sus experiencias cuenta dudo que uno solo de los soldados mascos carlistas con los que yo he luchado fueran capaces de saber en que consistían los fueros pero muy bien claro al final los fueros que eran que no vengan de fuera a imponerme nada que era lo de siempre lo de siempre lo de siempre no es mi identidad entendida en el sentido moderno de la expresión no lo de siempre mi parroquia mi cura mi familia mi predio mi prau y mi señorito que es lo mas importante de todo mi señorito porque porque la principal medida que se ha adoptado en España contra el vasco ence no fue cosa de Franco ni de Felipe V no fue cosa de las juntas de Guernica que en el siglo XVI dijeron que para poder ser representante de las juntas de Guernica tenían que saber romance tenían que saber castellano porque de esta manera se apartaba al pueblo al populacho que en sus caserios solamente hablaban vasco ence es decir fueron los propios vascos las propias jerarquías vascas las que dijeron no no aquí hay que hablar vasco perdón castellano como la gente educada un día hemos de hablar claro y tendido de la cosa vasca porque desde la guerra de los jauchos ha sido siempre igual hasta hoy pero eso no va a ser otro día porque ahora nos desviaríamos lo que yo quería subrayar con todo esto es que el fenómeno de reivindicación de la singularidad política soberana de Cataluña hoy no tiene ni un solo asiento histórico según acabamos de describir ni siquiera cuando en la gran convulsión del 98 el catalanismo aliado con la gran oligarquía económica trata de construir un polo de poder alternativo a Madrid ni siquiera en ese momento porque es una alternativa que no es verdad alternativa en qué sentido política dices claro sí bueno lo que sucedió en el 98 fue que de manera bochornosa la oligarquía industrial la prensa y los intelectuales catalanes en buena medida todos no gracias a Dios pero en buena medida así consideraron que la culpa de la guerra del 98 que la culpa de la derrota era de la España castellana que era la España hidalga quijotesca alejada de la realidad frente a la España catalana que era la pragmática la industriosa y la trabajadora y que por lo tanto el buen negocio para Cataluña era apartarse de España y crear como muy bien has dicho su propio su propio estado o por lo menos descentralizarlo lo máximo lo máximo posible para poder disfrutar de la más avanzada industria catalana de su época ten en cuenta que la primera reivindicación que hace la recién fundada Liga Regionalista es más incluso antes de que se funde la Liga Regionalista en 1901 en 1898 no había terminado el año del desastre cuando ya las entidades patronales catalanas pidieron el concierto económico es decir la primera reivindicación el dinarito nuestro nos lo quedamos nosotros bueno bien verdad esto son y medio y nos tenemos que marchar pero valga como lo que pretendía al principio es decir mostrar cual es la realidad de la singularidad histórica catalana que la hay ciertamente pero en el conjunto de España imbricada con el resto de forma absolutamente inextricable y además nada que ver con lo que vende hoy el separatismo y usted estará preguntando y con Franco que ah eso lo vamos a ver en un programa de tiempos modernos creo que mañana por la tarde precisamente con Jesús Lai y se va a quedar usted asombrado solo un dato que cual era la región de España que mayor porcentaje de autopistas tenía a la muerte de Franco pues en el año 75 cuando murió el invicto caudillo en Cataluña que representa el 6% del territorio nacional tenía el 45% de las autopistas bueno esto es el aperitivo a lo que veremos en tiempos modernos el miércoles los catalanes de Franco ya le digo yo que voy a flipar será con Jesús Lai pero por hoy que se vaya a comer porque si no no va a haber manera Jesús muchísima manera esta tarde por cierto el aula de cultura de ABC importantísimo porque todo esto que aquí hemos contado a la pata en la llana él lo va a contar fundamentado esta tarde calle O'Donnell 10 se llama la sala el espacio Bertelsmann es donde está el aula el aula de cultura del ABC donde daré una conferencia esta tarde titulada España el gran negocio de la burguesía catalana que va en buena medida de estas cuestiones que hemos estado hablando y al hilo del libro el privilegio catalán del que Jesús Lai habló en este mismo programa editado por encuentro editado por encuentro pero ya lo saben esta tarde a las 7 y media calle O'Donnell 10 les espero a todos y al que no vaya yo le le tachamos de la lista vamos a la publicidad y a la vuelta gracias